Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué sucede si una mujer que trabaja por prestación de servicios en una empresa queda embarazada? ¿Se le puede finalizar el contrato? ¿Esta trabajadora tiene derecho a licencia? Digamos que esta pregunta puede ser un poco compleja porque siempre que hablamos de la estabilidad laboral reforzada, de hecho la palabra laboral nos dice mucho, se trata de una relación de tipo laboral. Sin embargo, aunque inicialmente nació como una protección propia de un contrato de trabajo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ampliado esa protección. Y esa protección la ha ampliado a las mujeres que se encuentren en estado de embarazo o en licencia de maternidad y que su relación o su vínculo sea por contrato de prestación de servicios. Ha sido extendida esa protección. Esa, digamos, esa manifestación la hizo la Corte Constitucional en sentencias como la SU-049 del 2017. En esa sentencia explicó que la estabilidad laboral reforzada, que se trata de la protección de la mujer contra la discriminación. Recuerden que esa es la finalidad de la estabilidad laboral reforzada, es que la persona, digamos, no, por el hecho de estar embarazada no vaya a ser objeto de discriminación, no le vayan a terminar el contrato en razón de eso. Entonces, lo que dijo la Corte en esta sentencia y en muchas que de ahí en adelante surgieron, es que eso no es exclusivo de los trabajadores, también es extensivo a las personas que tienen contratos de prestación de servicios. Cuando se trata de contratos de prestación de servicios, entonces esta extensión o esta protección no se va a llamar estabilidad laboral reforzada, sino que la Corte la ha denominado estabilidad ocupacional reforzada porque se trata de trabajadores. Ahora, respecto a, bueno, por aquí les traigo como un pequeño fragmento de esta sentencia que les menciono, la SU-049 del 2017. 17, me disculpan, allí hay un error tipográfico, es 17, es desde el 2017 que se estableció esto. Ahí la Corte precisamente explica que esta protección no es únicamente de contratos de trabajo, sino que también es extensiva a contratos de prestación de servicios. Finalmente, respecto a la última parte de la pregunta, porque primero nos preguntan sobre si se le puede finalizar el contrato a una mujer en embarazo, ya como les acabé de decir, en contrato de prestación de servicios también se tiene la extensión de la estabilidad laboral reforzada, es decir, que a esta mujer que está en embarazo no se le puede terminar el contrato en razón a su maternidad, en razón a su embarazo, para terminarlo entonces se requiere del permiso del Ministerio del Trabajo. Ahora, la segunda parte de la pregunta que es sobre la licencia de maternidad, debo decirles que también las contratistas tienen derecho a la licencia de maternidad, dado que esta licencia de maternidad quien la otorga no es el contratante, sino que quien otorga la licencia de maternidad es el sistema de seguridad social a través de las EPS, esa independiente está haciendo aportes a seguridad social como es tu obligación a hacer aportes a la EPS, al momento de ella realizar esos aportes, eso le va a generar a ella el derecho a que cuando nazca su bebé tenga acceso a una licencia de maternidad que corresponde a 18 semanas, conforme lo dice la ley 1822. Entonces, esta contratista, debido a sus aportes, va a tener acceso a esta licencia de maternidad por 18 semanas, licencia de maternidad que, repito, la otorga la EPS, y por lo tanto, quien va a pagarle esa licencia de maternidad a ella será la EPS, pero por supuesto que tendrá el derecho a esa licencia.